¡Vamos a quemar el bosque entero! ¡Demasiados Uruks entran ahí y no vuelven a salir! Vale Con mucho sigilo, vamos a... ¡Op! Ahí he fallado el tiro Quería hacer algo y no lo he hecho Veneno, hasta luego Ah, sí, sed bienvenidos a un nuevo episodio De la Tierra Media Sombras de Guerra De Guerra Ah, estos son míos Yo soy Magister Magus Y vamos a seguir con las misiones de Bruce Dañado Vamos a dañarle, pues ¡Montaraz! No sé ni yo quien te diga cómo llevar tus negocios Pero tienes que pararle los pies Y quizá organizar un rescate ¿Un rescate? Sí, ha tomado un montón de prisioneros Uno de ellos es tu señor Mucho me temo ¿Querrá salvarlo? No Venga De verdad es como si te hubieran clavado un palo ¡Cállate! Hay tres prisioneros Ve y haz lo que debas Yo me quedaré atrás Y exploraré la zona Soy un explorador de primera Los exploradores van delante Y mueren Por eso soy tan bueno Muy bien Vamos allá A explorar Ojalá hubiéramos capturado al tal Ratbag Me encantaría sacarle las tripas ¡Oh! Ah, vale No esperaba matarlos a todos de golpe La verdad es que he hecho un poco de menos a Bruce Pobre Bruce Tomamos bien Hay dos prisioneros más Sí Dijiste que había tres Y ya tenemos uno Sé contar Ah, eso no será útil Es un cañón a Bruce No haya perdido una pelea Yo he perdido pocas Pero él ni ¡Libera a la que pueda luchar! Un segundito ¡Ah, como queman las manos! Oh, mira Hola No puedes detenerme Cumpliré con la tarea asignada Y ejecutaré al prisionero Pero ¿sabes lo que haré antes? Unirte a mí Tienes nivel 15 de más, eh Sí, un segundito ¡Tú! ¡Tú! ¡Hala, guapo! Únete a nosotros Sí, sí, voy, voy Menos mal que tenemos gente leal Pero ya lo sabes Que se te da bien contar Sí, lo sé ¡Ay! ¡Me gusta! ¡Primérame, quiero vengarme! ¡Tu vida es mía! ¡Hala! Y... No tengo paciencia con la crueldad sin sentido La tortura, la mutilación y demás La crueldad nunca es el sinsentido Es una... ¡Gracias por rescatarme! Soy tu siervo Ah, este tío es inteligente A lo mejor debería ponerle como guardaespaldas Bien Supongo que ya está Ya puedes volver a tus guerras ¡Oh! ¡Pero bueno! Todavía no hemos acabado aquí Y Bruce Ah, sí, Bruce En su fortaleza Digo, tu fortaleza Es que ha tenido muchos dueños Ah, cuando yo era su dueño Tenía corrientes Pero menudas vistas Quiero decir La verdad es que le hice muchas mejoras Como el túnel Sí, un túnel de huida Tuve una idea brillante ideal Por si necesitas escapar No lo dudes Podríamos usarlo No necesitamos escapar Ah Pero podemos usarlo para entrar ¡Claro! ¿Dónde está ese túnel? ¡Por aquí! Estoy seguro Sí, un poquito inmolesto En el ratbag Pero tiene cierto encanto Que solamente se puede encontrar En los ratones Bienvenido de nuevo, jefe Bueno, ¿cuál era el plan? Rescatar a tus chicos Traerlos para una especie de venganza ¿Qué tienes con esa pequeña mancha De rack, 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 rack ¿Sabes qué te digo? Que yo también he hecho, amigo Sí Podríamos incluso montar Una buena juerga, ¿eh? Vener con Ojo Y jugar a algo divertido Como Arrancarle los brazos Al montarab A por ahí, chicos Vale ¡Gracias! Espera 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 ¡Tú! Conmigo Quédate Lucha Oh Ese era de los míos ¡El mercader no! ¡Oh, venga, no! ¡El apuesto no! ¡El apuesto molaba! Su nombre era irónico Vale ¡Hala! A luchar A ver, venenitos La verdad, ¿sabes? Vamos a jugar a todo contigo Y a lo mejor Hasta nos inventamos algunos juegos nuevos Con lo que quede de ti después ¡Te vamos a matar! ¿Cómo lo diría? ¡De un modo atroz! ¡Yo primero! ¡Índote! ¡Tú! ¡Ah, no! ¡El domesticador! ¡Por favor! Y ahora Este también lucha por el señor de la luz Dime a quién destripo, destripo. Vale. Venga. ¡Qué incordio montará! No tenía que acabar así. Pero volverás a verme. Como Zack sobre Karagor. No llegará a Bordor. Lo encontraremos y lo usaremos para que todo Bordor sepa lo que pasa cuando desafías al Señor de la Luz. Venga, otro más. Vale. Pues aquí estamos. Hemos terminado esta misión. Vamos a hacer otra. Porque ahora que tenemos nuestra fortaleza podemos hacer más cosas. La fortaleza vuelve a estar bajo mi mando. He sufocado una rebelión. He pasado por la espada a los conspiradores. Y su líder pronto sufrirá el mismo destino. Ahora defendéis esta fortaleza para el Señor de la Luz. Aquí mis enemigos no encontrarán ninguna debilidad. Ninguna piedad. Solo la fuerza irrefutable de mi ejército. Joder. Seguro que somos el Señor de la Luz. Porque... Misión cumplida. Subimos de nivel. Nuevas armas. Tenemos que ascender a un Señor. Og, hijo de Troll. Tarántula, tenazas candentes... El baboso. No, hijo de Troll. Troll. Venga. ¿Qué tiene? Manada de Karagors. Y... Tiene la clase de Domador. Vale. Pero, hijo de Troll, ¿en serio? ¿Eso significa que los Trolls pueden tener hijos? Porque... Sería una... Sería algo muy interesante de explorar. Quiere decir... ¿Significa que los Trolls son como una especie de orco? Espada de oscuridad... ¡Uh! Armas nuevas. No, pero la espada de bestias es mucho mejor. Aunque la espada de oscuridad tiene una pinta buenísima. Cuchillo nuevo... Vale. Ajá. ¿Qué más tenemos en capas? Luego voy a tener que quitar todo esto y tener... Un equipo más decente. Creo que ya está. Vale. 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 Habilidades para desbloquear. Tenemos un punto más. Que hemos... Aquí está todo... Al menos con uno. Aquí también. No, aquí no. Aquí falta. Eh... Voto de violencia o lo que se desbloquea después de esto. Más bonificación a las amenazas de muerte. Y esta es la vergüenza... Ah, mola. Menos nivel. Este tenemos, excepto aquí, que podría ser o tormenta de fuego, estallido congelante o veneno ponzañoso. Vamos a ir con tormenta de fuego. Y luego, ¿qué más queda? Aquí tenemos algunos. Aquí nos faltaría... Mejorar... Algo de los caragors. Y aquí, esto de aquí. Destruir adeptos, sangre vital o enfurecer adeptos. Vale. Vamos a hacer esa misión y vamos a terminar de una vez. A ver, ¿dónde está? Está tomado por saco. Vale. Vamos a llamar a... A nuestro compañero aquí. ¿Cómo le llamamos? Perdigón. Brego. Sardinilla. Ah... Ahora. Au. Veneno. El veneno siempre viene bien. más vida otro menos ya estamos casi todo aquí no te da un golpe en todo el combate nueva gente en mi ejército y y y tú ahora eres de los míos ahora eres de los míos venga venga largo creo que después de este combate no nos va creo que después de este combate no nos va a dar tiempo a más o sea que lo vamos a dejar por aquí vamos a dejarlo por aquí entonces espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo